Vamos a ver, votación para Corjito Molinier, Nicole Leumann, votación del señor Ángel Lebris. Hola, bienvenidos a los tres, buenas noches. Nicole, te quería preguntar por declaraciones tuyas hoy en la previa. Uy, en la previa, ustedes. Sí, sí, sí. Primero no le des bola a todos los cartoneros estos que del piso te critican. No les prestes atención. Me sorprendió la buena onda cuando me hacen notas y acá. Es verdad, te quedaste como... Palito, dije, bueno. Muy bien. Guido, a usted le fue ese palo, porque vino a... No está el sexto jurado. No, no, me encanta Nicole. Me pareció exagerado que diga qué baile pegaron. Si le dijeron eso. La gente le dice qué baile lo pegaron. Bueno, pero ella que lo diga me pareció un poco exagerado. Si le dice. Nada, nada, opinión. Me parece, yo soy una persona muy humilde, pero me parece que cuando uno hace las cosas bien, también está bueno reconocerlo y no tiene nada de malo. Bueno, no, está bien. A ver, lo comentamos y Marcelo lo vio acá y te lo dije, no por nada. Me dio Pancake, tu actitud. No, no, no. No quiero armar quilombo, pero lo trató de Pancake, tremendo. No, para nada, para nada. Señores, si está el productor, estaría escribiendo en la hoja. ¿Dónde está el productor en la cara? No sé, Marcelo, ¿dónde está? Vamos a... Acostúmbrate, Nicole, un día están a favor de una, después están a favor de la otra. Va cambiando esto. Pero te quería preguntar por declaraciones tuyas en la previa que dijiste hoy, antes de bailar, que cuando Pampita se enojó el otro día, querías dar un paso al frente porque tenías miedo que te pegue. Me dio un poquito a escalofrío, pero porque normalmente cuando se van, se iban como por otro lado y como vino muy embalada por acá. Se venía, ¿eh? Pensaba que iba hacia vos, pero si no ya se había dirimido lo de ustedes. Pensé por eso, bueno, pero como por Polino pasó de largo, dije, por ahí. Pero bueno, no, por suerte no. ¿Y es cierto que lloraste? De alegría, lloraste con todo lo que pasó la otra vez. No, lloró acá, estaba triste, no estaba triste. Ni en pedo, sabés que no. ¿No? ¿Sabés en el fondo que no? ¿Sabés qué tipo de persona soy? En el fondo se quieren. ¿Sabés cómo soy yo en el fondo? Ah, 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 no, sí, es que sos buena compañera, pero veo que no se quieren. Bueno, no importa. ¿Qué me pasó con esto? Me parece que le pasó a todos los nuevos, que en la segunda gala bajaron un poco. ¿En serio? Bajó la adrenalina, pero estaba muy bien la corea, Jorgito, es un gran bailarín. Lo que sentí es que le faltó un poco de precisión en ciertos momentos. La corea era muy linda, hicieron trucos arriesgados también. Si fallaban, le faltó un toquecito más de ensayo, pero me gustó. Me gustó mucho y me gusta este trío acá en el Bailando, pero mi voto secreto, chicos. Señores, ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito. Para Nicol y para Jorgito Bolivar, votación de la señora Pampita. Hola, Nicol, hola, Jorge, Chipi. Hola, ¿qué tal? Me gustó muchísimo la coreografía. Me encantó que arrancaron con un muy buen truco. Después tuvieron otro, el de las medialunas, que lo cambiaron al final. Ya lo habíamos visto en la coreografía anterior, pero ese cambio fue lo que hizo la diferencia. Y me gustó un poco la segunda parte de la coreo, que tenía mucha más energía, que empezaron a agarrar mucha velocidad. Y eso le dio como el toque de adrenalina. Hay cosas que no me gustaron. Los brazos de Nicol, que hay que definirlos más para que te dé más fuerza y más presencia en el escenario. También algunos giros estuvieron desprolijos. Yo no sé si después en cámara se ve, pero acá nosotros vimos que en los enlaces, después de los trucos, hubo como un mareo y un agarre un poco desprolijo. De todas maneras, estuvo bien. Muy bien, señores. Ahí está el voto de Pampita. Es un 7. Señores, es un 7. Hasta acá 27 el puntaje de hoy para Anita Martínez y el Bicho Gómez, que es la única pareja que ha bailado hasta acá. Votación de la señora Moria. Hola, chicos. Muy bienvenidos a la pista. Ustedes saben que apenas aparecieron. Lo primero que veo es al señor, a nuestro querido paraguayo. Hola, Moria. ¿Cómo estás, tesoro? Súper bien vos. ¿Súper divino? Excelente. No, no, se no le está preguntando 200 cosas, ¿cómo está usted? Ya está. No, ¿sabés qué vi? Te vi vestido de mayordomo. Dije, guau, aparece la otra vestida de mucama. Digo, qué divertido hubiese sido. Me parecía una idea de producción fabulosa. Te juro que creí que estaba de mayordomo y ella venía de mucama. Pero igual muy bien y muy divinos. No me gustó. Ves paso a explicar por qué. No. Creo en este trío impresionantemente, pero ya en el primer truco bajó raro. Al bajar raro hubo todo un desequilibrio porque me parece que Jorjito se puso nervioso un poquitito porque, ¿viste? Cuando vos ves algo con tensión, yo vi toda la performance con tensión. O sea, vi imprecisión, no vi seguridad y la vi nerviosa. La vi como acelerada y fuera de tiempo. Entonces no la pude disfrutar. De cualquier manera, son una pareja estupenda y Nicola estás haciendo unas cosas de destreza increíbles, tal vez demasiado arriesgadas para una segunda gala. Y entiendo que quieras poner todo lo mejor de vos, pero sabemos que fue la función del teatro. La primera adrenalina a tope, la segunda cuidado, la tercera cuidado. Hay que tener cuidado y una alerta impecqué, hasta la décima por lo menos. Entonces no la vi, la vi siempre con tensión. La vi imprecisa y como que le estaban pasando. No me gustó demasiado, pero me gusta la pareja. Señores, ahí está el voto de la señora Moria Kazán. Siete, catorce, hasta acá entran en la parte de abajo. Votación de la señora está muy seria. Soledad, Silveira. Muy buenas noches, Nicole. Buenas noches. Muy buenas noches, Chipi. Chipi. Hola, maestro, ¿cómo le va? La verdad, Chipi, siento que le exigiste demasiado. Cuando se bailan estos ritmos de rock and roll que son tan rápidos como este de esta maravilla de Little Richard, que es como la nos tocó en la vez anterior también. Bueno, bueno, bueno. ¿De qué habla, Solita? No, que son músicos de los años 50. Ah, Richard, por Little Richard. Claro, son músicos con rock and roll muy puro, donde me hubiera gustado más juntos y hacer piruetas juntos la pareja. Le da perdón, pero le dijiste maestro a la Chipi. No, no. Maestro acá, Molina. Ah, perdón. No, no. Vamos, vamos, ¿eh? No, está con un frac maravilloso. ¿Qué pasó? Venga. Ocho, señores, un ocho. No le gustó tampoco mucho. 22 hasta acá. Y votación final del señor Marresil o Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, varias cosas para decir. Me parece que esto fue armado para Moliniers. La estrella acá es Nicol. No lo pierdan de vista. En muchos momentos de la coreo, ella estaba tapada por el bailarín. Después le ponés un solo al chico. Acá la estrella, por más que sea el novio del jefe de coach, no puede que es Nicol. No, 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 no. No. Pero acá, perdón, perdón. No. No puede decir, está el jefe de coach acá. Usted está sugiriendo que por ser el jefe de coach, le tiran los pasos a él y a Nicol. No, no sugiero. Lo afirmo, lo sostengo. Acá en este estrado sagrado. No quería ser tan duro, pero justo está su pareja, el jefe de coach. Qué casualidad. Se dignó a venir hoy que baila el novio, si no, ni lo vemos acá. ¿Esto es así? ¿Le pueden poner paso? Porque está en... En absoluto, en absoluto. Son fantasías que tiene Polino como muchas de las fantasías que tiene. No, pasen el tape. Bailaba el chico adelante y la tapaba la estrella, que es Nicol. Por favor, ubiquémonos. Es Nicol Neumann, querida. No la ves. Hugo dice, a usted, Chipi, le han exigido que le ponga un solo a Moliniers, un solo de Moliniers, como sería un Kenny C del saxo nada más que bailando. No. No. ¿Les tienen pánico al jefe de coach? No. ¿No va a decir que sea acá? Pero a mí no me engaña ninguno de estos. Yo ya los conozco a todos. Así que, bueno, chicos, reformulen y pónganla a Nicol en el centro como se merece, que es una estrella. Así no va a ningún lado. No, no, no. Chao, chao. El voto de Marcelo. ¡Tres! ¡No! Señores, lamentablemente. 40 la gala anterior y ahora queda con el puntaje más bajo junto a Lizzie Tagliani y Carlos Bernal y al polaco y Barbie y Silencio y justo en el momento que entra el productor enmascarado, que no sé dónde carajo estaba, que, no sé, se fue en el control. Bueno, nada. Exacto. A lucharla. Uno bárbaro y ahora todo. No, no gustó mucho. Era de esperar igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué sentís que era de esperar? Porque sí. Igual, la verdad es que... Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque sí. Pero la verdad es que igual en un principio teníamos dos días más de ensayo, después se nos achicaron los ensayos, así que corrimos un montón, ensayamos domingo, ensayamos a hacer doble turno y era un ritmo muy, 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 muy rápido. Así que laburamos un montón, pero por supuesto que los dos días primeros... Nicole, te quedaste enojada. Estaría bueno que lo digas ahora y que no salgas después a vomitar en las notas. Decirlo ahora y ya está. Ni loca. No, ni loca. Ya te escuché hoy quejarte también de que te adelantaron. Y es verdad. Para bailar hoy, pero eso sabés que es así el bailando. Dos días menos de ensayo es muchísimo. Sí, pero bueno, nos avisaron sobre la marcha. Pero dijiste, me la veía venir. ¿Qué sentís? No, que en un principio íbamos a estar como ahí arriba y que después íbamos a bajar. ¿Pero por algo de usted o por acá algo armado acá, no? No, 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 porque sí. Por ahí usan un poquito las reglas del juego y también la bachata tuvimos como los días que correspondían para ensayar. También es un ritmo que a mí me sienta como mejor que el rock. Entonces el rock también me costaba un poco más y esos dos días me hubieran ayudado un montón. Pero bueno, nada, vamos a trabajar un montón. Si nos toca ir al duelo, que calculo que sí, aunque no nos da el pulmotor para volver a bailarlo porque es agotadora, pero bueno. Bueno, faltan siete parejas todavía, pero queda en la parte de abajo. Haremos las correcciones que nos sugirieron y los cambios que sean necesarios. Sí, sí. Marcelo, perdón, yo creo que la descolocó mucho Guido Záfaro que me extraña, mi amor, por eso es tan ubicado. Quiero que te desubicaste, mi rey adorado. Bueno, nada. Ángel también vino como rarito hoy. Entre Ángel y Guido... Nicole, si querés blanqueemos y listo lo que te pasa. ¿Qué? No, como decís que vengo rarito, contá de verdad qué sentís vos. ¿Qué pasó? O vos. Yo lo cuento, si querés lo que charlamos a la tarde. Ah, hablaron, pero claro. ¿Qué pasó, Marcelo? Ah, hubo una charla. Pero entonces yo empiezo a contar de ahí para atrás. ¿Qué? Entonces yo empiezo a contar de ahí para atrás. Sí, contemos todo. ¿Por qué tiene que ver el puntaje? Más allá de lo que hacen a lo que... Porque siento que dejás ahí algo entrever es raro y la otra gala estuviste espectacular y hoy no. Tenés que aceptar también. Le pasó a Anita y al bicho. No, lo asumo, lo asumo. Pero creo que por ahí le pasa. No, no del puntaje, perdón. Sino de tu actitud con la que viniste hoy. ¿Cuál? ¿Cuál? Y como medio, como... No, al contrario. Si te dije que eran unos cartoneros que te estaban atacando. Me parece que no escuchaste. Y después de ponerme el puntaje me tiraste como un palito. ¿Cuál? Ahí por lo bajo. Es que no lo escuché porque fue medio por lo bajo. Entonces estás hablando por hablar. No, porque fue un palito. Tenés que ver el voto secreto. No, te dije que estaba... No, no tiene el voto secreto. No, perdón, pero no hablo del voto. Te dije que llorabas de alegría por lo que pasó con Pampita, que se había ido, era un chiste. Tampoco te lo vas a tomar... No sean tan sensibles ninguna de las dos porque el enfrentamiento es de ustedes, no es nuestro. Ustedes hablaron todos estos años y fue público y obviamente como periodista yo te lo tengo que preguntar también. Está muy bien. Eso está muy bien. Acá no hay nada más. Fue el puntaje y bueno, por ahí los días menos ensayo y todo. Nada, ha sido así. No, ya sé. Hablo de la actitud cambiante, nada más. Bueno, a laburar ahora para lo que viene. Vamos, no se caigan que vienen muy bien. No, no, seguimos trabajando a full. Nos encanta lo que hacemos. La pasamos súper bien juntos los tres así que vamos a seguir trabajando a full, obvio. Gracias, Nicole. Gracias. Señores, se va Nicole. Se va Corjito, Moliniera. Está la ligó el jefe de coach acá. Be a speech guide. Everything that Uncle John needs. Oh, baby. Yeah, baby. Woo-hoo. Baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, the song Uncle John, Big Boy, I saw that. He saw that Mary coming and he jumped back in the alley. Oh, baby. Yeah, baby. Woo-hoo. ¡Oh, baby! ¡Having me some for the night! ¡Yeah, yeah! ¡No tosses on the sheets! ¡Bueno, sweet you got! ¡Everything's in our culture I need! ¡Oh, baby! ¡Yes, baby! ¡Oh, baby! ¡Having me some for the night! ¡Yeah! ¡Well, I saw a good job with Boyd Sally! ¡He saw a murder coming and he jumped back in the alley! ¡Oh, baby! ¡Yes, baby! ¡Oh, baby! ¡Having me some for the night! ¡Yeah! ¡We're gonna have some for the night! ¡Have some for the night! ¡Oh, baby! ¡Having me some for the night! ¡Everything's alright! ¡Having me some for the night! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Qué grande, señores! ¡Oh, baby! ¡P ep! ¡Ah, baby!